¡Uuuuh, mi unión, conmigo y mi vida! ¡Uuuuh, mi unión, conmigo y mi vida! Yo le quiero renunciar a mí al miedo a los dos señores Para aquellos que se soren, no los vayan a olvidar De todo, de nada, conmigo y de otro corazón que la verdad se abarán, que la debo acá se llenarán, con boca acabaron bien, que el mundo se revistó en el mundo, se plantaron en la tierra, por ahora. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.